Oye, ¿tú? ¿Bien? ¿Yo? Sí, ¿tú? ¿Te gustan los AMO? Pues sígueme, ¿no? Que subo vídeo todos los días y también hago directos. Ah, ¿y ves este botón de aquí? Sí, este botón que pone unirme. Vale, pues esto es para los miembros. Que tendrás un montón de cositas exclusivas si te haces miembro por tan solo un euro. Es obligatorio, pero me ayudas un poquito. Sí, 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 sí. Bueno, no os entretengo más. Que disfrutéis del vídeo. Un saludito. Hasta luego. Buenas, gente. ¿Qué tal? Soy Lenin. Estamos en un nuevo vídeo. Y en este vídeo vamos a ver las nuevas skins de Halloween que llegan a New World. Que sí, también salió el parche de Brimstone Sands prácticamente a la vez. El problema es que no hay tantas novedades como tal sino que cosas que ya sabíamos simplemente nos las cuentan. Luego arreglos de bugs y tal. Luego sí que hay cambios notorios al tema de las armas. Pero hasta que no lo testé yo prefiero no hacer ningún vídeo porque prefiero testearlo y luego hacer un vídeo hablando del meta. Me gustaría hacer vídeos a partir de ahora de cómo va el meta de qué es lo mejor de qué es lo peor de qué ha cambiado de qué han nerfeado de qué han bufeado. Me gustaría hacer un análisis luego también de cómo va a influenciar luego al meta del PvP obviamente. Luego el tema del juego destacable algo que han metido es una movida que no sé para qué era necesaria según ellos es necesaria pero bueno es básicamente que ahora podemos abrir el inventario bajo el agua y ya está. Dependiendo de lo profunda que sea da igual se puede abrir el inventario bajo el agua y tú dirás ¿para qué? ¿para qué quiero yo eso? No tengo ni idea pero viendo esas skins vais a ver que hay mucha temática mucha temática con el tema de acuático con el tema de skins esperaros un poquito por encima ¿vale? skins por ejemplo aquí tenemos un pulpo alrededor aquí con un anzuelo alrededor del arco ¿vale? o sea parece como demonios acuáticos ¿sabéis? y eso me inspira confianza a medias me inspira confianza de qué puede llegar a pasar no sé ya digo es una sugestión a lo mejor de decir esto jaja jiji lo que sea no lo sé pero iremos viendo vamos a verlo vamos a analizarlo todo ¿vale? bien empezamos con la skin de demonio la máscara es una máscara simplemente aquí hay máscaras hay un pack de máscaras por cierto esta máscara estaba súper súper liqueada se sabía que iba a salir y por fin la tenemos esta skin de romano sin más no sé vexularius romano diseño de armadura gratuito ah este es gratuito vale y supongo vale esta es gratuita hay skins gratuitas también va a haber drops por cierto tenemos drops a partir de hoy si no me equivoco hasta 21 de noviembre lo tenemos por cierto todo esto o sea que los que vais a jugar los free servers no os preocupéis porque podéis optar para la skin gratuita los drops no tengo ni idea si lo podéis obtener pero bueno tendréis el enlace del twitch en la descripción podéis ver directo y conseguir los drops yo tengo drops así que no problema bien cosido esta skin es muy turbia a ver es skin de halloween está claro pero es muy turbia esta me recuerda a la void pero echa un poco de miedo ¿no? pero está guay la verdad los dintes así alrededor me molan bastante parece como una skin de tanque de halloween ¿no? está guay corona del maligno mucho rojo ¿no? como que muy muy saturado veo yo los colores pero ¿veis como están todas al lado de los ríos? ¿veis como está aquí al lado del lago aquí en el río? me está mareando esto que mal rollo tiene esta skin Dios mío parece un el bicho este de Stranger Things madre mía esta tiene su puntito tiene su puntito con las cadenas parece más sacaron unas skins hace poco de heavy metal si no me equivoco pues esta skin podría pegar perfectamente para las skins de heavy metal aquí venimos con los diseños de las máscaras ¿vale? la máscara pues sin más yo el tema de las máscaras no lo veo o sea son bastante horribles todas no creo que me pille ninguna me parecen bastante pobres todas hay un bundle si no me equivoco son a ver lo ponen aquí ¿son estas o son estas? no son estas ¿verdad? 21.000 todas bueno para que lo quiera esta skin está muy chula muy chula del espadón muy chula la verdad las skins del espadón van a estar guays si o si seguro la skin esta de arco como ya digo ¿quién más? es un pulpo no sé quién se puede comprar eso pero bueno aquí tenéis un diseño para un escudo con escarabajo me da un poquito de asquete la verdad tengo un poquito de insectofobia así que yo eso no quiero ni verlo ni que se me acerque me daría miedo bastante miedo solo de verlo esta espada larga es un poco bastante extraña no sé creo que hay skins en el juego de por sí que son mejores que esta por favor meted el transmog ya gracias aquí tenemos la skin del parche con diferencia la skin del parche me da igual lo que digáis esta es la skin del parche junto con la skin del espadón que vamos a ver a continuación esta es la skin del parche este diseño de escudo de rodela el lobo es impresionante es precioso me recuerda además un poco al lobo de The Witcher de 10 o sea 10 10 es 10 la mirada los 3 ojos el relieve como salen las orejas por detrás impresionante o sea esta va a ser vamos me la voy a comprar nada más verla nada más la vea me la voy a comprar luego una lanza aquí con un bicho un ojo ahí raro un poco extraño ya verás que ya te puede gustar mucho la lanza porque compartes aquí pero bueno un destral que la verdad es que hay pocas skins de destral que estén bien esta bueno sin más es que lo malo es que el destral es un arma muy pequeñita entonces deberían de ser las skins un poco más visuales para que se vean más desde lejos opiniones ojo que todo lo ve se llama esta bastante chula el ice gandlet esta está muy guapa esta skin la verdad esta si que si yo llevase mago me compraría esta seguramente me la compraría sobre todo si el ojo se ve tan grande desde el juego sobre todo porque si si encima se mueve ya sería espectacular que el ojo vaya mirando para los lados sería impresionante sería impresionante ojalá ojalá la verdad esta esta está guapa este bastón de de fuego está guapo tiene la calavera ahí está bastante guapo está muy guay luego la skin esta que lleva no tengo ni idea de que es la verdad no sé si es una skin del juego o viene con el bastón supongo que no vendrá con el bastón porque es una armadura vale esta skin del escudo el scutum también es god es god esto o sea el el vórtice este parece como el vórtice del hacha impresionante es impresionante los diseños del escudo se la han sacado en este parche vamos MVP los que han hecho los escudos básicamente diseño para trabuco que he visto mucha gente que se estaba quejando de que no hay diseños para trabuco que no hay skins aquí tenéis una skin para trabuco la verdad es que lo mismo que el destral es un arma que es pequeñita entonces debería ser un poco más visual yo aquí le habría metido un ojo gigante aquí en medio o algo así y ya está porque la bola esta de cristal es que no se va a ver es que no se ve es que el lo que mola de las skins al menos para mi gusto es que yo las puedo ver mientras juego entonces esto no se ve entonces es un poco raro vale esta skin yo personalmente me la voy a comprar si o si si o si además el lobo que pega bastante con el escudo además mi build si no habéis visto la tenéis en el canal es una build de espadón espad y escudo por lo tanto voy a llevar espad y escudo espadón con estas skins ya lo tengo hecho lo tengo clarísimamente hecho además de que el lobo por si sabéis que saga de que manga es berserk que por cierto prometo que no lo he hecho aposta no lo he hecho aposta prometo que no lo he hecho aposta de verdad pero me recuerda un poco a berserk por lo tanto ya está la voy a comprar instantáneo o sea no no me la tienen que vender porque ya me la han vendido ya está ya la tengo ya o sea no la he comprado todavía pero ya la tengo ya la tengo y luego aquí pues eso pues eso ya está esto ya estaba si no me equivoco ah pero esto se lo saquen en Halloween claro herramientas de pesadilla vale perfecto luego blasones de defacción supongo que es esto para el tema del del aguil oye pues están chulos este al menos el de la calavera con la corona mola bastante este no te digo yo que no que no se venga para la saca y luego jato para casa mira puedes colgar las máscaras ves lo de colgar las máscaras ya me gusta un poquito más pero es eso de que para casa pues la temática así de ladrillo la chimenea como que no pega mucho junto con la araña ahí colgando el la calavera esa de mamut un poco rara las cabras ahí el libro como que no pega mucho no voy a decir nada acerca de la araña porque me dan mucho miedo las arañas en general los bichos así que la araña para quien sea un psicópata y quiera una araña en su casa pues que se la compre ya está poco más esta tienda esta tienda de campaña es la mejor tienda de campaña en el juego yo lo siento os puede gustar mucho os puede gustar menos a mi me flipa creo que me la voy a comprar también de momento ya estoy viendo que la cartera va a echar fuego nada más salga el parche porque me voy a fundir todas las skins que me han gustado me las voy a fundir es que me las voy a fundir es que no no hay más los gestos también te doy una cosa podrían los gestos haberlos puesto en un mini video para verlo porque puñalada sale aquí la máscara de Jason está bien acabar una tumba esto está guay sobre todo si sale la tumba porque hay una animación que metieron hace poco un gesto que era una mesa que la cogías y la tirabas y de hecho hace daño esa mesa pero es lo que digo mira hay otro que se llama pánico esto está bien está gracioso sin más son cosas que no restan luego paquete de tintes supongo que serán tintes de unos colores así muy para Halloween sí obviamente rojo naranja está bien no veo yo que haya tinte negro todavía yo quiero tinte negro pero bueno ahí vuelven las skins vuelven estas skins por cierto estas skins son las que pusieron el año pasado básicamente esta yo la tengo esta la tiene mucha gente también y está bien que la metan supongo que está bien que las vuelvan a meter hay gente que no le gusta esto de que vuelvan a meter skins antiguas porque quita exclusividad o lo que tú digas yo que sé aquí tenemos el lote de prendas todas las armaduras que hemos visto vale están en un lote cuesta 60.000 marcas 81.000 si se compra por separado por lo tanto pues os puede llegar a rentar si os interesa vale luego esto ya estaba el año pasado también ya sabéis los que no los que no sabéis pues sabéis este mosquete me parece el mejor junto con el bastón de mago vale si os gusta si usáis usuarios de mosquete o de bastón de mago de fuego recomiendo echarle un vistazo a esto porque el mosquete es impresionante super chulo el mosquete la verdad y esto no diría que va a caer porque no va a caer todo pero cuánto cuesta todo esto a ver 65.000 claro pero es que yo de aquí de aquí que me interesa a mí aquí me interesa este escudo y ya está me compro el escudo bueno aquí también está el espadón claro pero es que los demás no me interesan es que no me interesa me voy a comprar el escudo y el espadón y ya está oh mira para que despecie las ganas del desierto estas skins vienen con brimstone sands por lo que veo ¿no? esto no lo han enseñado o estoy loco yo y no lo he visto pero estas no salen ¿verdad? estas no salen es un lote entero de arenas del desierto para brimstone sands entiendo ¿qué pasa? si no me equivoco esto es un espadón ¿no? un mosquete un trabuco el trabuco está muy chulo ¿esto es otro espadón? esto es una espada larga y esto es un espadón ¿verdad? si, si, si son skins nuevas todas también hay escudos otro trabuco por aquí eh pues este destral si que está chulo esto sí que mola y el martillo también está muy guapo no sé si esto ha salido ya o como esto es un void gauntlet creo en general en general se la han sacado yo creo estas skins sí que estaban las han sacado ya aquí está el lote y todo eso no sé si nos enseñan aquí abajo ya las que digo yo no tengo ni idea si nos la enseñan o no no, no la enseñan luego ya pues eso el tema de las casas que ya estaba el año pasado pues lo vuelven a meter y nos lo enseñan y pim pam ¿vale? y si está más cara ya estaba el año pasado por eso me estaba yo rayando diciendo esto no puede ser pero bueno me quedo con lo que me quedo con mi escudito de The Witcher no sé con los que os quedaréis vosotros pero bueno a mi me ha gustado bastante y poco más si queréis un análisis más a fondo del tema del meta de PvP de lo que ha cambiado de lo que no ha cambiado el tema del parche pues decídmelo en los comentarios porque lo hago no tengo ningún problema y poquito más gente gracias por estar por aquí y demás chicos y venga un saludito hasta luego chau